En tiempos de San Cayetano, la actual Italia no era una nación unificada y estaba dividida en muchos pequeños estados y repúblicas que se peleaban entre sí. En medio de esta guerra entre hermanos, el Papa le pide a Cayetano lograr un tratado de paz. A la guerra le siguen grandes sequías y pérdidas de cosechas. Cayetano abre las puertas de su iglesia para empezar a repartir las donaciones y alimentos que recibía para los más necesitados. Como discípulos de San Cayetano, repetimos el mismo gesto suyo de repartir alimentos y ropa en nuestro santuario. En el año 1547, los napolitanos se levantan contra el virrey que dependía de España. Cayetano trabaja mucho para lograr la paz y por eso el 7 de agosto, mientras los embajadores traen la noticia del acuerdo de paz firmado entre las partes, San Cayetano ofrenda su vida para lograr la paz en Nápoles. La gente de su época reconoce la paz como un gesto logrado por la intercesión de San Cayetano. Hoy, en pleno siglo XXI, vemos en Europa y en otros rincones del mundo los rostros y las secuelas de la guerra. Pedimos especialmente por todas las personas que migran de manera forzada a causa del odio, la violencia, la destrucción y el hambre, dejando atrás familias, historias y sueños. Toda guerra provoca heridas que tardan años en cicatrizar. San Cayetano lo vivió en carne propia, padeciendo la burla, la violencia, el menosprecio, la tortura, la cárcel y la necesidad de migrar lejos para comenzar de nuevo. Cuenta la historia que aquel 7 de agosto de 1547, cuando muere San Cayetano, un niño le preguntó a su madre si el padre Cayetano se había ido al cielo para pedirle a Dios que les devolviera la tan esperada paz. Fiestas Patronales 2022 Gracias San Cayetano por acompañarnos, ayudanos a cuidarnos como hermanos. Padre glorioso San Cayetano, traigo en mis manos mi corazón.